Pasemos a otros deportes porque la selección femenina de hockey y patín, sí, las marcianitas tuvieron un buen apronte de cara al mundial de Alcovendas que se disputará en España en el mes de septiembre. Fueron a San Juan, en Argentina, donde habitualmente ahí se practica mucho este deporte en Argentina. Incluso la base de la selección trasandina es la selección sanjuanina, uno de los oponentes que tuvo el seleccionado nacional por su paso en tierras trasandinas. Se tuvieron un aceptable rendimiento, dos triunfos, dos empates, dos derrotas y lo que ustedes ven en pantalla es uno de los partidos correspondientes al partido frente a San Juan en el estadio Aldo Cantoni. ¿Cuál es la particularidad? ¿Qué es? ¿Para qué? Ese mismo será la superficie en la que se dispute el mundial. Entonces por eso la trascendencia de esta gira, para adaptarse bien a la superficie porque lo que explicaban es que es similar al tenis, por ejemplo. Que no es lo mismo jugar en arcilla, que tampoco en pasto o bien en cemento, aquí lo mismo. No es lo mismo baldosa, el parque requiere mucho mayor esfuerzo en lo físico y eso es importante entonces que se prepare el combinado nacional que tiene como objetivo quedar dentro de las semifinalistas, dentro de los participantes del mundial de Alcovendas. Y que ha tenido tantos buenos resultados, hay que destacarlas porque durante la época del mundial estaban jugando tan bien y pasaron a segundo plano por el fútbol, pero han tenido excelentes resultados. Fueron campeonas en un torneo en Blanes en Cataluña, en España. ¿Lo conoces? No. Ah, pero bonito dice. Pero tengo un dato, Blanes de conocerlo. Ah, que bonito, ¿no? Blanes. Sí, fueron campeonas mundiales por supuesto el año 2006, por eso que mucha gente las recuerda. Su próximo desafío será el 3 de septiembre en la Copa Joan Sabater, una copa habitual en donde Chile tiene que ganarla, pues. Ojalá que así sea.